Ahora, como podemos apreciar, ya una sensible pérdida de la visibilidad en el horizonte de nuestra caja acrílica, en nuestro programa de laboratorio, donde la visibilidad prácticamente es nula. Y entonces, con esta saturación de niebla, en este modelo, vamos a dar inicio a una prueba más de cómo podemos disipar la niebla en una área saturada como la que están apreciando. Sabiendo que el fenómeno de la niebla, lo que hace es que cada partícula toma una parte de luz y por eso es muy difícil poder apreciar, tener una buena visibilidad. Ya que cada partícula lo que hace es tomar un pedacito de luz y esta la disipa y reduce sensiblemente la visibilidad. Cosa que para los aeropuertos es un fenómeno natural, actualmente difícil de superar. Ha habido distintas pruebas, pero no hay resultados exitosos. Las otras tecnologías que se han aplicado y esta pretende ser una de ellas que nos dé soluciones para la operación de los aeropuertos. Entonces, hemos querido llevar al extremo esta prueba para mostrar la eficiencia de la tecnología en la cual, pues simplemente cargamos la partícula. Esta partícula responde a un campo eléctrico y con ello vamos a apreciar sensiblemente una recuperación de la visibilidad. Iniciamos el proceso de ionización. Iniciamos el proceso de ionización. Ahora ya es evidente cómo se ha recuperado en cosa de 15 segundos la visibilidad. La visibilidad en nuestro modelo de ionización, el cual pretende precisamente con esas instalaciones llevarlo a escalas superiores para poder disipar la niebla que es nociva para la operación aeroportuaria. Y un efecto que es visible en este caso son los reguiletes que nos están dando a una referencia para ver que existe dentro de esta caja un flujo de cargas que van de norte a sur o de sur a norte. Están fluyendo cargas con lo cual nos permite mover los molinetes que se aprecian en este modelo. Es simplemente un referente para demostrar que adentro hay un fenómeno que está sucediendo. Con esto damos por terminado esta prueba que ya nos permitió recuperar la visibilidad completamente.